Yo le recomiendo que se vaya para una ciudad donde haya mercado. Cuando él me dijo eso, pues para mí fue muy impactante. Como quien dice, me preparo para irme de mi tierra. Fue cuando yo me puse la meta de demostrarle al mundo que no se trata tanto de dónde uno está, sino de uno quién es. La vida es tan importante para ti. Todo inicia como una empresa de comercialización. Nosotros mismos empacábamos y nos llevábamos cafés, restaurantes, hoteles aquí en el departamento y empezamos a vender nuestro producto. En ese entonces el plan siempre era la comercialización, buscarle venta al producto. Pero nunca nos imaginamos que íbamos a llegar a hacer todo el proceso desde la siembra hasta el producto terminado. Eso sí fue algo extraordinario y nació desde aquel entonces. Esto nació porque vengo de familia cafetera y queríamos mejorar los procedimientos en las fincas cafeteras y llegar al consumidor final. Toda mi vida quise crear empresa. Frutifresco nació desde la universidad como proyecto de grado y realmente ha sido mi proyecto de vida. Compartimos al mundo una posibilidad de hacer las clases de una forma más dinámica, de una forma más inmersiva, interactiva. Ir creciendo poco a poco, cada vez más grande, entonces eso genera mucha satisfacción y más darle empleo a tanta gente. Como yo era estudiante en aquel entonces, revisaba todo lo que había y hacia dónde iban los mercados al pasar de los años. Somos una empresa que se ha ido expandiendo a muchas partes del mundo. Lo más extraordinario que me ha pasado con Frutifresco, bueno, primero es cumplir un sueño. Y he tenido la oportunidad de hablar en escenarios contando mi historia, entonces eso me ha parecido muy, muy chévere, además que muy motivador e inspirador para todos los jóvenes de hoy en día. Tuvimos la fortuna de dentro de 860 participantes quedar dentro de los cinco finalistas de la categoría de tecnología representando a el Quindío y el Eje Cafetero. Y gracias pues a que a este propósito se han unido personas muy talentosas que también creen que es posible lograr éxito desde acá. ¿Qué les digo yo a todos los jóvenes? No duden en emprender, no duden en crear empresa, por más difícil que sea, no se limiten. Se puede con persistencia, con disciplina, con constancia. Y también, muy importante, siempre rodearse de personas capacitadas y de personas competitivas. Y también, muy importante, siempre rodearse